Juga con Rusty, puedes armar un montón, te va a regustar, vas a hacerte todo. Un barco, un camión, un robot o una casa, lo más te divertís, no importa nada. Con Rusty vos podés armar todo lo que quieras y mucho más. Con Rusty vos podés armar todo lo que quieras más y más.